Buenos días a todos. Bueno, hace ya algún tiempo que no nos vemos, desde abril, casi nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que concretamente uno, cuando empieza los proyectos, pues a veces pasa para diferentes momentos. Unos momentos ilusionantes de comienzo y después otras etapas donde a lo mejor cae un poquito el interés por el proyecto, porque a lo mejor uno esperaba que tuviera más repercusión en este tipo de proyectos y ha tenido la repercusión que ha tenido, que no deja de ser importante, pero ha tenido esa repercusión. Eso nos pasa a todos con nuestros proyectos. Empezamos con mucha fuerza y después nos paramos, hasta que alguien dice, oye, tus programas me son interesantes, ¿por qué ya no los emites? Entonces nos hemos replanteado volver a comenzar. ¿Por qué volver a comenzar? Porque al principio lo emitíamos y nadie nos daba mucho feedback, hasta que dijimos, bueno, vamos a dejar de emitirlo. En abril fue el último, no sé si lo recuerdas, que hablamos sobre la brújula y sobre el mapa y recordamos que siempre tienes que tener en tu vida una brújula. Nosotros decidimos parar nuestro proyecto, a ver si repercutíamos sobre alguien, si alguien nos daba feedback. Y efectivamente, hubo una persona, una persona. Y si hay una persona, significa que hay más personas. Pero hubo una persona que se dirigió a mí y me dijo, Bernardo, no pares, continúa desde Canarias emitiendo este tipo de conferencias, este tipo de charlas, este tipo de ideas, ¿para qué para emprendedores? Y editamos, hoy empezamos de nuevo un proyecto especial de verano. Un abrazo muy fuerte para todos y seguimos en contacto. ¿Dónde? En los 3D. Domingo, desayuno, directivo. Y ahí te espero. Espero poder verte. Cuídate.